buenos días para todos hoy le vamos a hacer una crema de aoyama o calabaza como usted la llame en su país y muy simple la vamos a pelar la vamos a poner a sancochón y vamos a hacer esa rica crema de aoyama y lo que lleva es ajo cebolla mantequilla y caldo de pollo eso es todo entonces le vamos a poner una cebolla para que todo eso se va a licuar un poquito una cucharadita de caldo de pollo un poquito de mantequilla y eso entonces la vamos a poner para que se ablande la aoyama ya cuando se ablande la vamos a licuar y te va a ver productos de mi gente de la sopa la crema de aoyama ya está aquí esta cremita de ullama mire la king sirve para los viejitos para los jóvenes para todo el mundo porque muy rica 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 con el sabor de llena